Resulta que en mi canal los tutoriales se llaman Tutofails, así que si eres nuevo te explico que el tutorial es completamente funcional, nada más sigues los pasos o te voy a meter un virus, también el broma. Y muy buenas chicos, yo soy Blackzone que estamos en un nuevo video, esta vez entré por el lado derecho, no por el lado izquierdo, ¿por qué? Porque yo lo... Y bueno, la cuestión es que esta semana pensé, mae, hace demasiado que no hago un Tutofail, y también pensé, mae, a veces siempre pierdo en los juegos y no puedo ir la canción completa, y dije, bueno, vamos a mandarnos con el juego del cubito hermoso rápidamente, Y pues si me llevo tiempo bastante yo hacer la recopilación, pero aquí los tengo, y cada vez que hay una actualización, pues va a estar listo para descargarse la canción, la voy a buscar y la voy a actualizar. Ahí van a ver qué es, igual ya vieron qué es en el título, pero si no, si lo están viendo en Facebook o en Twitter o en algún lado donde no se va el título, pues ya verán qué es. Así que bueno, vamos al Tutofail, y los veo ahora después del video, para, no sé, para seguirles hablando o lo que sea, me parezco, se va de Revolution, se va del CJ, demasiado tranquilo todo. Así que entonces ya, pongámonos inyectados, vamos a ver la intro y después nos vamos a ver el Tutofail. ¿Estás cansado de apestar en los juegos como si fueras un calcetín sudado? ¿Cansado de que pierdes cuando te faltan 2% del nivel? ¿Cansado de no poder escuchar las canciones completas porque siempre pierdes igual cuando te falta 2%? ¡Perra! Bueno, pues ya no más, no dejarás de ser un asco y de apestar como media, pero podrás escuchar las canciones completas. Así que intenta seguir por favor estos pasos, a no ser que también seas un inútil va sin H y hasta va con H. ¡Ay, maje, gracias porque el inútil la hizo yo! ¡Sí! ¡Seas un inútil hasta para esto! Pack de canciones de Geometry Dash y como combo de Geometry Dash Meltdown. Sigue el tutorial. ¡Inútil! Primero antes de hacer y seguir este tutorial estúpido, ponte audífonos o pon atención para que no tengas que estar ahí devolviéndolo como pendejo y como idiota. Intentando no tratarlos tanto como inútiles, van a ir primero a Dropbox con el link, con el primer link que les voy a dejar en la descripción que es este, el de Geometry Dash Music. Después de descargar este, van a ir al segundo link que los va a llevar a esta carpeta. Aquí, aquí ven, aquí y van a descargar este, el Root Explorer 4.0 o en su defecto el otro que tengo que subir, el de 2.3. Si tienen teléfonos muy viejos porque no tienen dinero, pero bueno, yo que hablo si no tengo teléfono y solo tablet. Así que van a ir al maldito Root Explorer y van a ir aquí. Aquí, no importa que no tengan Root, no me vengan con pendejas de que, ay es que no tengo Root. Van a ir a la carpeta de Unload y van a buscar este, el Geometry Dash Music. Y le van a dar aquí, en las opciones y le van a dar a extraer todo. Y ahí se va a ir extrayendo y ya no tienen que hacer mucho, mucho más pendejos. Una vez que terminaron de extraerlo, les van a quedar estas dos carpetas. Geometry Dash Meltdown y Geometry Dash Soundtrack. Estas dos carpetas las pueden, así, así ven, ven pendejos, miren, miren, pendejos. Las pueden cortar y las pueden pegar en su carpeta de música. En mi caso sería en SD Card Marcelo Música. Ahí, ahí lo pueden pegar o pegar directamente, abrir aquí y complicarse la vida y marcar, 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 marcar. Pueden marcar ya todas las malditas canciones y ya, y, 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 y se pueden complicar la vida o le pueden dar a, 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 donde está seleccionar todo, maldito, aquí está. Le pueden dar a seleccionar todo y le dan cortar y ya, ahí murió y, y ya, no sean inútiles para que no tengan que ver tutoriales pendejos como estos. Y aprendan a jugar Geometry Dash y, 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 y ya, pendejos, adiós. Gracias de verdad por ver el video, espero que les haya encantado. Voy a poner la cámara por aquí. Creo que es más fácil, ¿no? Oh, se cae. Así que gracias por ver el video de verdad, espero que les haya encantado. Recuerden que, o sea, hago el tutorial así porque si no, no tendría sentido hacerlo en mi canal. O sea, mi canal no es de tutoriales. Y dije, mal, no voy a hacer un tutorial bien, eh, ahora. Hice gracioso el anterior, intenté hacer gracioso este, y el tutorial es completamente funcional. Si lo oyeron, nada más, descargan, descomprimen, eh, y, y, y lo, y lo, y lo, lo, lo meten a su carpeta de música. Inútiles. Y los trate así, ¿por qué? Porque resulta que estaba intentando hacer mofa y burla. Mofa y burla es lo mismo. Fuck. Mofa o burla o lo que sea de esos tutoriales donde tratan a la gente súper bien y yo los amo y yo los adoro y yo, y, 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 root explorer no necesita root 2 el root explorer no es completamente necesario pueden descargar cualquier descompresor de archivos o cualquier gestor de ficheros hay algunos dispositivos que incluso pueden ya descomprimir zip con su administrador de ficheros integrado perfecto lo que sea y tres que es que si lo descargan en la computadora ok se descargan winrar o se descargan winzip en este caso winzip o windows creo que ya trae una herramienta de descompresión de zip y lo descargan recuerden que va a estar el link por supuesto alternativo de dropbox y también el de drive es alternativo de dropbox usan el que prefieran o si uno se cae me avisan o lo que sea y si tienen alguna duda nada más me lo dejan en los comentarios recuerden seguirme en mis redes facebook twitter instagram snapchat por supuesto y por supuesto mi sexy y hermoso pinterest donde paso piñando cosas en el tablero swag favorites y en el tablero food dos puntos de así que gracias ya sin mucho más que decir yo soy black song ma guava y adiós farsadas oh dios ahora si puedo bajar bien ya baila igual no se ve nada pero ahora se acaba de ir la luz en nuestra casa en nuestra casa en mi de la lección se está cantando de quienes de juanes la luz en todo el barrio ya bye personas la luz y y y y Gracias por ver el video.